Estamos viendo lo que corresponde a este accidente fatal ocurrido a las 3 y 20 de la madrugada. Los dos fallecidos, que son una mujer de 26 años y un hombre de 42, fueron atropellados por un vehículo mientras caminaban por la ruta 39. Al llegar la emergencia médica al lugar, constató la muerte de ambos, precisamente en momentos después, la conductora de un automóvil que es marca Hyundai, habría sido quien los atropelló, se presentó después ante la seccional y quedó a disposición de la justicia.